Unos 60 alumnos de secundaria del Instituto Virgen del Carmen de Jaén Capital han visitado hoy las dependencias del 112 en la misma fecha en la que se celebra el Día Internacional de este Servicio de Emergencias, una actividad que les ha permitido conocer cómo se gestionan y se coordinan las urgencias y cómo se debe dar aviso a ellas. El año pasado, el 112 recibió casi 33.000 llamadas en la provincia de Jaén, de las que el 45% solicitaban asistencias sanitarias seguidas de cuestiones de seguridad ciudadana e incidencias en la circulación.